Deberí ido, molino como monumento. De Pomeker. Texto 1x1. Hubiera podido ir, a fuer de tal no teme las lenguas viperinas, y no me muerdo, no, uno, un camino directo y fácil al infierno. Hermanos y hermanas del pálido bosque, da dulcísimo sabor, de vivos que, de la ignota atalaya, no habéis podido precaver, allá detrás de una. A menudo ciego por la edad, desesperado, saben mucho de las trágico medias, solo más seguro, quizás es el deseo de retener su voz salvaje, que la muerte, de dolor y amor, libranos, señor, no morirá jamás, después de eso, ponen los puntos, que tenía clara, ramaje del blasón. Son mi ley vuestros antojos, y un rencor doliente en el jardín, o evidente panfleto, pobre, olvidado y obscuro, ceñirme quise las brillantes galas. Que el puerto deja por la vez primera, gráciles velos de plata, hallaremos laderas y peñascos, y el viento trajo dudas, yo soy todos. Un río y muy bajo de la Julieta, en el sudoeste de Capri, y hacia adentro, el sol que bonito era, cuando calla la noche. Mi altar en cada mes enciende lumbre, el mar es una selva, renovarlo es preciso, mientras se queja la dama, los daños del veneno. Pro diga en lo que me falta, y luche nubia cual luchaba a Esparta, sin apenas duración, y aquí la antigua basílica, yo de otro lado. Y no te apene con, es mi ciudad natal un gran museo, ve y dile, debe engañarlos a todos, el valiente mono liso dijo. Soy melancólico sauce, todo continuará igual, de un clavel, remontarme al origen, que desde los cielos o cerca de sus lindes, el agua desde, de nosotros mismos, yo elevaré tu espíritu doliente, la leche tiene frío, que tiene inclinación, sé que lunas se extinguen, a vivir y esperar, molino en decaimiento, para que tus recuerdos se unan a mis olvidos, y el corazón pregunte, bastante han bebido los prados, de agotamiento, siempre. El hoy fogaz estén hoy es eterno, en nuestras almas todo, después de decir versos, unos, a los sedientos africanos, cosas que pasan. De horrida tempestad el postrer trueno, dicha, ya siento, exquisito el pequeño, tienen la altura de mis deseos, a la inasible rotación del día. Que hasta los sepultos puedan ver, tuvieron un soneto, favorable, cortes viento, en mis brazos fueron míos tus besos, esa palabra, si, esa palabra. Fin. Texto generado por. Textos en español.